Hoy, 25 de abril, es el Día Mundial del ADN y me gustaría aprovechar para contaros un poco sobre esta molécula que nos hace tan únicos. El ADN es una biomolécula compleja que se encuentra en la mayoría de las células de los seres vivos y que contiene toda la información biológica necesaria para la vida. La molécula del ADN se hizo por primera vez en 1861. En los años 50, Rosalind Frankin, una amiga de física y química, obtuvo unas fotografías del ADN con una medicina que nunca nadie había perseguido antes. Las fotografías y los datos de Rosalind, lo que impulsó a Watson y Grieg a publicar una propuesta sobre la estructura del ADN en la revista Nature en 1953. En ese momento se sabía que el ADN era una doble hélite, con dos escaleras de carácter entrelazadas. Formada únicamente con cuatro piezas, la determinación de la estructura de la molécula de ADN supuso el índice de la fascina entera de la genética. ¿Sabías que si consiguiéramos poner en línea todo el ADN en una célula humana, mediría 2 metros? Y no solo es, ¿sabías que si consiguiéramos unir todo el ADN de todas las células de un ser humano, llegaría a medir 100.000 millones de kilómetros? Increíble, ¿no? Esa es la distancia que hay entre la Luna y la Tierra multiplicada por 7.000. Es más sorprendente que esta cadena solo pesaría 0,18 gramos. En 1977, Frederick Sanger desarrolló el método de secuenciación de ADN conocido como secuenciación sano. Esto permitió que en los años 80 se empiecen a identificar genes que causan enfermedades concretas y que en los años 90 empieza el proyecto del genoma humano. Se observa que los seres humanos somos un 99,9% idénticos y un 0,1% diferentes. Empezó la era de la genómica. De este modo, hoy en día se sabe que hay segmentos de ADN conocidos como genes que contienen instrucciones para la formación de proteínas. Son estas proteínas las que determinan todo sobre nosotros, desde el color del cabello y los ojos hasta el riesgo de padecer una enfermedad y el tratamiento más efectivo para combatirlo. Por ejemplo, hay mutaciones en el gen BRCA1 que predisponen a sufrir cáncer de mama. Conocer si tenemos la mutación o no nos permite ajustar las visitas y medidas preventivas. Por ejemplo, si nos prescriben un medicamento, nos permite ajustar las dosis de forma personalizada, trabajando en el rango terapéutico del fármaco y evitando sus efectos secundarios y toxicidad. En RECEN el Laboratorio Genetics nos apasiona el ADN y toda la información que encripta. Creciendo soluciones integrales y personalizadas para prestar apoyo a los profesionales sanitarios durante todo el proceso diagnóstico. Reference Laboratory. Algo más que simples resultados.